desde el corazón de la diócesis conectados con cristo un saludo muy especial para todas las personas que en este día nos escuchan a través de este medio a través de este programa conectados con cristo en este día miércoles santo la iglesia nos recuerda la traición de judas iscariote de entre sus grandes amigos los más cercanos de jesús hubo uno que traicionó al señor y todos nosotros también seguimos a cristo desde muy cerca desde el bautismo somos discípulos del señor nosotros también por lo tanto podemos caer en ese pecado de la traición el señor nos llama a todos a la santidad todos estamos llamados a vivir con él eternamente en el cielo somos pues llamados o invitados a participar del banquete celestial pero en nuestra respuesta también podemos cambiar los planes del señor traicionando este llamado que el señor nos hace como lo hizo judas iscariote es por esto que debemos estar siempre vigilantes siempre atentos para no caer en las tentaciones y en las invitaciones que nos hace el mundo pidamosle al señor en este día que nos conceda la gracia de mantenernos firmes de mantenernos perseverantes en el llamado que el señor nos hace a la santidad que tengan todos un buen día este es un programa desde el seminario mayor san carlos de san jil el señor nos hace a la santidad que nos hace un tiempo de convertirse a la santidad de morales. ¡Feliz. ρέix. Gracias.